Agradecemos su preferencia y estamos realmente agregando todo en nuestro juego. Estamos esperando a Kevin, viene de Tucson. Pues aquí estamos devuelto en Guadalajara para otra competencia. No golpearnos antes. No más divertirnos. Todas las mordas de Guadalajara también van a ir acá. El reto en general mañana es que los tres agarremos un buen lugar. Esperemos que mañana salga todo bien. Hacer mi truco que me ha fallado en las últimas competencias, 900. Y hacerlo muy bien. Ese es mi reto. Hacer solo ese truco. No, ya que Botas me animó, ya que quiere tirar 900. Entonces, pues, a ver qué me puede salir mañana. Ok, estamos aquí en Guadalajara en esta competencia de Nike 6.0. Pues la van a tener muy difícil a estos chavos del equipo Nike 6.0 porque son 72 competidores. A dar lo mejor. Las rampas están perfectas. Todo, el piso, todo. Música, buena vibra. Ah, las fans, sí, Guadalajara. Por eso me gusta Guadalajara. Venimos a ver a David. Ajá, es súper buena onda. Y luego hemos estado oyendo a todos los eventos que vienen aquí a Guadalajara. Están bonitas, claro. Y este, pues vamos a lucirnos para que vean. No, pues la compra es muy buena. Y espero darle bien y que no se vaya de luz rápida. Guadalajara, el último truco de verano. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí están los jueces y dicen que ya es una matazón, güey. Ya los lugares ya están destinados por las rutinas que hicieron. ¿No se va a arriesgar un evento con un mal golpe de alguien? No, todos no estamos conformes. Es que tú eres el único. Pero yo creo que el público merece un respeto y quiere saber quiénes fueron los torredores. Porque la premiación es nomás para primero, segundo y tercer lugar. Segundo lugar, Kevin Berasa. Y en primer lugar, Sergio Manco en Bogotá. Gobierno Paraná y 6.0.